Ay muchacha bonita, amor de mi alma Muchacha bonita, amor de mi alma Y tu linda sonrisa y a mi me entusiasma Y tu linda sonrisa y a mi me entusiasma Mi amor Y labios de azuquita y flor de primavera Ay labios de azuquita y flor de primavera Y me gusta la hembra Y me gusta la chica Y me gusta esa chica Y me gusta la hembra Y que mi Dios permita Sea mi compañera Y buena está la hembra Y buena está la chica Y buena está esa chica Y buena está la hembra Buena Rafael Uribe Sandra Álvarez Y Tony Riva En la playa de Covecas Con Pérez Anto Hernández Y Edwin Ponguí Nos vemos en Maicao A mi vida A Rosa Y ahí les mando A Robert Castro Jesús Aldo Morelli Y Jaime Oñate Mi frágico Oiga compadre negro Cuideme A Ana Gallego Y quiera y se quiera Muchachita linda De mi corazón Ay muchachita linda De mi corazón Yo te doy mi vida Y tú me das tu amor Yo te doy mi vida Y tú me das tu amor Ay ser el dueño Tuyo mi orgullo sería Ay ser el dueño Tuyo mi orgullo Sería y el dueño Del mundo yo me sentía Y el dueño Del mundo yo me sentía Y que mi Dios Permita sea mi compañera Y buena está La hembra y buena está La chica y buena está Esa chica y buena está La hembra Y lo gozan Víctor Eliezer Ochoa Y Juan Manuel Martínez Con sabor a fuego ¡Uy! Ay miren como baila Miren como goza Ay que mujer Tan linda Y que mujer Hermosa Ay que mujer Tan linda Y que mujer Hermosa Y hermosas son